Música Improvisando este corrido que solo es pa' los amigos no se vayan a agüitar Esa fue una cura loca que después de algunas copas pasó a paranormal Mi compadre fue arrestado por un chapo que es muy bravo, no se quiso apantallar En postura muy sereno, que no calienta el terreno, no le gusta charolear Y cántese, cántese compagato, de arriba de la navaja viejo, juro de sonoreño de compadre Música No se hizo mucha bulla aunque abundaban las patrullas y se empezó a negociar Aquí no se mordió el anzuelo, nadie se durmió en el suelo, no se vayan a asustar Porque al día siguiente aunque nadie recordaba empezaron a averiguar Nadie encontró razones para tirarse calzones, todo terminó en relax Relájese, relájese racita Eso Y destape las cervecitas, bomba flaco Álese mi Oscar coronado Ánimo Por eso les digo compas que hay que contar esas copas que nos vamos a tomar No toquen suerte de gato y solo por pasar el rato no la vayan a contar Acuérdense que el pescado por su boca se ha acabado, no se vayan a enredar Así termina el corrido, no se claven mis amigos, solo fue paranormal Y no se vuelve a quedar normal Y no se vuelve a quedar normal No se vuelve a quedar normal